Para Cristo el Señor Por aquí envía Jehová, bendición de vida eterna Por aquí envía Jehová, bendición Por aquí envía Jehová, bendición de vida eterna Por aquí envía Jehová, bendición Mirá cuán bueno y cuán bendicioso es Habitamos hermanos juntos en agonía Porque allí envíame a Jehová Bendición y vida entera Porque allí envíame a Jehová Bendición Porque allí envíame a Jehová Bendición y vida entera Porque allí envíame a Jehová Bendición